Ella lo hizo conmigo, porque ahora te arrepientes Si fuiste tú la que quisiste, y tú conmigo te envuelviste Ella lo hizo conmigo, porque ahora te arrepientes Si fuiste tú la que quisiste, y tú conmigo te envuelviste Uh, 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 nena, uh, 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 ella Me activa el sistema, ella, me activa el sistema, ella Uh, uh, nena, uh, 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 ella Me activa el sistema, ella, me activa el sistema, ella Perdona, ma, yo no creo en el amor La culpa de Cupido, la culpa la tiene ese cabrón A mí ya no me andes de romance Que en mi corazón no entra en detalle El rompecorazones en buscar relaciones íntimas Tú solo fuiste una víctima Y caíste en la tentación ¿Qué culpa tengo yo? Si fuiste tú la que quisiste, y tú conmigo te envuelviste Y fuiste tú la que quisiste, y tú conmigo te envuelviste Fuiste tú que me cambiaste el sistema Solo quería meterte candela Ahora ven y aguanta condena Nena, eres tú Te tiraste la novela Y caíste como una cualquiera Ahora me pide que rompa cadena Cadena Ella lo hizo conmigo Porque ahora te arrepientes Si fuiste tú la que quisiste, y tú conmigo te envuelviste Ella lo hizo conmigo Porque ahora te arrepientes Si fuiste tú la que quisiste, y tú conmigo te envuelviste Tú, nena, uh, 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 ella Me activó el sistema, ella Me activó el sistema, ella Tú, nena, uh, 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 ella Me activó el sistema, ella Me activó el sistema, ella Nena, santa tu no huerre Tremenda descarga Haciéndote la inocente Conmigo tú te fuiste Demente, pa' estos sentimientos sentiste Pero como ya te arrepentiste Matamos la gana Y te fuiste con él ¿Por qué? ¿Por qué con él? Fuiste tú Que me cambiaste el sistema Solo quería meterte candela Ahora ven y aguanta condena Nena, eres tú Te tiraste la novela Me caíste como una cualquiera Aún me pide que rompa cadena Cadena Ella lo hizo conmigo Porque ahora te arrepientes Si fuiste tú la que quisiste Y tú conmigo te envuelviste Ella lo hizo conmigo Porque ahora te arrepientes Si fuiste tú la que quisiste Y tú conmigo te envuelviste Chau, nena Dúr, nena Mati, vas y te enmai Dúr, nena Mati, vas y te enmai 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 Queρχet Ivy M fi enr, nena